continuamos mi ozotis grullón es nuestra cuenta recuerden suscribirse usted entra youtube le coloca mi ozotis grullón se suscribe le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros multipliquen denle me gusta comenten nosotros hacemos comunicación con el corazón y cuando usted escucha cualquier cosa aquí se puede acostar a dormir que eso es nosotros no agregamos aquí absolutamente nada que no sea parte de la realidad miren tengo que poner sobre la mesa algo que no después de dejar pasar por alto y que es grave y como aquí vivimos en un país donde un tema tapa otro tema y ese tema tapa otro tema y el tema el otro como como que no iniciamos como agresivo este dormible en 23 lo iniciamos de manera agresiva estamos un poco desesperados con eso porque cuando tú viene a salir de un tema ya tú tienes el otro y el otro no ha salido bien cuando te llegue el otro entonces nos olvidamos del anterior entonces si tú no corrige va a seguir repitiendo lo mismo eso se da con todo mucha gente que llega a los sitios repitiendo el mismo episodio entonces cuál es el resultado que usted va a obtener lo mismo porque nadie obtiene un resultado diferente haciendo lo mismo no hay manera alguna al menos que sea mago de las autoridades que tienen que ver con todos los carnavales el carnaval de la vega súper famoso no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional el carnaval de santiago el carnaval de bonao esa situación del carnaval de la vega me está preocupando bastante cuando tú desfilas en un evento como ese cultural que se considera cultural oigan esto cultural eso es un proceso tú tienes que inscribir la comparsa porque tú como autoridad tú tienes que llevar un control de lo que se va a ir exhibiendo ahí bueno pues dominicanos hay un problema hay un problema grave y si fueran los varios que estuvieran diciéndolo dicen hay bobo porque algo que que muchas familias tienen como hay lo macarao como decimos los pueblos lo macarao hay lo macarao hay lo macarao hay lo macarao decimos nosotros hay lo macarao hay lo macarao toca la casualidad que entonces después después no tenemos nada no tenemos nada y usted dirá en qué sentido el que vio esa dama formando parte de una comparsa ni siquiera tenía una máscara puesta ella tenía el atuendo normal de la comparsa y entonces la comparsa era la comparsa a los corruptos desde que tú escuchas el nombre se te puede se te pone lo pelo de punta yo pensaba en lo personal que había un control yo pensaba que había un control yo tengo siglos mucho tiempo que no voy a un carnaval pero pequeña mi señora madre consuelo me llevaba y a mí a mi hermana al carnaval al carnaval ahí en el malecón estando pequeñas después que crecimos jamás he vuelto por ahí pero yo tenía un concepto como me llevaron toda la vida siendo niña yo tenía el concepto como que esa era una actividad como bien sana pues tengo para decirles y yo tengo que decirle la verdad a ustedes ¿verdad? dicen por ahí que la verdad es cruda y la verdad duele más que el carajo pero si yo me callo es peor porque si yo tengo los datos y me callo entonces me convierto en cómplice que eso es lo que yo le digo a mucha gente cuando ve cosas mal hechas y guarda silencio usted es un charlatán un bandido y se convierte en cómplice sabiendo de antemano cuando una cosa está mal y cuando no está mal entonces tengo para decirle que ya esas actividades las autoridades de los pueblos tienen que tomar cartas en el asunto deben tomar cartas en el asunto porque si usted no toma cartas en el asunto eso se va a poner peor le digo la información que tengo que dentro de muchos muchos no todo el mundo hay mucha gente que se dedica a eso toda una vida de manera muy seria porque yo diría que la responsabilidad no es de ese delincuente que se está poniendo el disfraz es de quien organiza esa vaina que tiene que vigilar a quien es que ellos van a incluir en ese jodio desfile porque tú como autoridad no me le puedes poner una máscara y un atuendo que ellos buscan ellos mismos sin yo saber si ese tigre es un delincuente y que va a aprovechar eso para matar gente pues esta mujer de 29 años se puso su atuendo dentro de esa comparsa a los corruptos y andaba con un puñal dice el muchacho que hirieron y que le dieron todo eso fuetazo porque esa dama por no decirle de otra manera cogió y le dio dos puñaladas pero otros de la comparsa le dieron muchísimos golpes y él tiene la cara hinchada y de todo y mala dos puñaladas y otro compañero que andaba con él está en el hospital está hospitalizado para que usted tenga una mínima idea de cómo nosotros andamos porque si algo de una actividad tan sana ya tú no sabes y tengo el otro ingrediente y esto me lo dijo uno de los médicos más importantes que tenemos nosotros aquí en este país no voy a dar más datos para que no se sepa quién fue cubriendo la fuente que en el malecón de aquí en otros años tuvieron que ir a dar asistencia porque se metían un gilet en la boca y cuando iban pasando corriendo iban rajando la persona y abriéndolo y que eso se mantenía callado yo no sé pero si ya nosotros estamos a ese nivel yo le dije a ustedes desde el inicio del programa que tocamos fondo no es que nos falta es que tocamos fondo ya nosotros tocamos fondo entonces le invito a todos ustedes a tener sumo cuidado y vamos a exigirle todos a las autoridades de todos los carnavales cuando se dé todos los años cuáles son las revisiones que han hecho y las depuraciones porque así nosotros no podemos continuar de que apoyando un carnaval imposible nunca tanto y las depuraciones y las depuraciones Gracias.